Va Mauro, la pide el marito Vargas, hace una pausa, va Vargas, le pasa de la fuente, gira Vargas, sigue Vargas Pero no regresó, aunque hizo lo que tenía que hacer, no tenía descarga, viene Vargas De la fuente, va de la fuente, encaró, tiene falta, arriba, Poncio, la pierde, la roba Bousat Les queda de la fuente, la metió en el área, busca la pelota Vargas, pasó entre dos Sigue Vargas, va hasta el fondo, busca el centro Gol, sigue el remate al arco, está, gol, de Robert Tone, gol, de Vélez, de Vélez, de Robert Tone En una jugada enredada, dramática, metió Vélez, metió, trabó, apuró, le quedó a Robert Tone Y adentro, gana Vélez, Vélez 1, River 0, Robert Tone Atacando Vélez con ímpetu y con ganas, con fuerza por el costado derecho Como decía Pablo en el relato, una jugada enredada El que la vuelve a ganar es Vargas, ahí de la fuente, tratando de meterse River no puede sacarla, en ningún momento puede puntearla, puede tirarla al córner El tiro de Vargas se desvía, en la espalda de Martínez Cuarta Y después queda Robert Tone de frente para pegarle a la pelota Esta es la escalada de Vargas Pinola se tira con las manos, no se atreve a ponerlas para que River no quede con uno menos En jugada de penal y expulsión Así lo grita el gringo Heinze, abriendo el pie Robert Tone, le dan 1 a 0 para Vélez 20 años, primer gol con la camiseta de Vélez Una noche que el chico no se olvidará en su vida Explosión en el banco de Vélez Gracias